Hoy te traemos un recorrido por la Catarata del Niágara. En este lugar se pueden apreciar varias cosas, como le llaman Niágara Furns. En el lado de Canadá puede observar este edificio gigantesco con un ascensor, un elevador que te sube y te baja a lo más profundo y a la vez a lo más alto del edificio, para que ahí pueda observar la belleza natural del Niágara. Si está de viaje por la región del Niágara, en particular dentro de los Estados Unidos, por el Estado de Nueva York, te invitamos a que conozcas estas atracciones naturales más curiosas. Una cascada muy especial que alberga en su interior una llama casi permanente. En ella puede observar dentro de un barco y sentir la adrenalina de la brisa, el frío y el agua caer en tu cuerpo frente a frente a la cascada. La Catarata se le llama Eterna a esta fuente natural. La Catarata tiene una altura de unos 9 metros de alto y 4 de ancho. La mala noticia es que no es un curso de agua permanente y suele estar en su mejor momento a principios de la primavera o en cualquier momento. En este lugar puede caminar y llegar frente a frente y darte una mano a mano a la cascada. Puedes sentir, tocar, ver y sentir caer sobre ti el agua de la cascada. Disfruta este lugar. No olvides visitar nuestro canal de YouTube, darle like, activa la campanita y compártelo para más videos. La Catarata del Niágara está situada en la frontera de Canadá y los Estados Unidos. Y puede observar que dentro del mismo lugar hay un mirador y detrás de ese mirador se encuentra el puente que divide la frontera de Canadá y los Estados Unidos. Compártelo y disfrútalo con tus amigos.